¡Hola, hola a todos! ¿Cómo están? Espero que muy, muy, muy bien, o al menos tan bien como yo. En el video de hoy les quiero mostrar, les quiero contar, les quiero explicar este bellísimo cuadro que a mí, al menos particularmente, me ayudó muchísimo a entender mejor los tiempos verbales en inglés. Sí, en realidad uno, tal vez cuando los estudia, piensa que son un montonazo de tiempos verbales, pero la realidad es que no son tantos y definitivamente no son difíciles. Así que, sin más preámbulo, empecemos ya con este video. En este cuadro vemos, básicamente, seis cuadros y cada uno de estos cuadros representa un tiempo verbal. Tensis, la palabra tensis, significa tiempo verbal. Tenemos el tiempo, que va a ser solamente el presente y el pasado, porque en inglés no existe el futuro, no existe el tiempo futuro como tal. Para indicar futuro en inglés vamos a usar el will, el going to y el presente continuo, pero no vamos a utilizar ningún tense, tiempo verbal. Simplemente vamos a usar el tense que usamos para el presente continuo, o un auxiliar, que en este caso va a ser will. Entonces, de un lado tenemos el tiempo, time, que va a ser present or past. Y del otro lado, de forma horizontal, tenemos los aspectos, que van a ser simple, continuo o progresivo. Continuo y progresivo es lo mismo. Algunos libros van a decir continuo y otros progresivo, no hay diferencia. O también el aspecto puede ser perfecto, perfecto. Entonces tenemos simple, continuo o perfecto. Vamos entonces a empezar con el presente simple. El presente simple es un tiempo verbal que vamos a utilizar para hablar de rutinas, verdades generales y cosas que son así, hechos. Y básicamente lo que vamos a hacer es, cuando estamos haciendo oraciones en afirmativo, agregarle una S al final, al verbo, cuando el sujeto es shihioit, o si no, directamente vamos a poner sujeto-verbo, y si estamos haciendo una oración negativa o interrogativa, vamos a utilizar los auxiliares du o das. Como cuando el sujeto era shihioit al verbo, después le agregábamos S al final, vamos a hacer lo mismo con el auxiliar. Do va a ser el auxiliar para todas las personas, excepto para shihioit. ¿Por qué? Porque al auxiliar le vamos a poner S al final, das. ¿Sí? Súper sencillo. Recordemos, muy importante, que siempre que usemos un auxiliar, es decir, do, das, o como vamos a ver ahora, did, el verbo principal tiene que ir en infinitivo. Si ponemos la S en el auxiliar, no la repetimos en el verbo principal. Entonces ahora vamos a pasar al pasado simple. El pasado simple se va a utilizar para hablar de acciones del pasado que ya están terminadas y que no tienen relación con el presente. Para eso, vamos a tener que estudiar la lista de verbos irregulares. La lista de verbos irregulares es básicamente una lista de excepciones. La tenemos que usar de memoria porque nuestra mente tiene que ver. A ver, ¿este verbo es irregular? ¿Sí o no? Bueno, si sí es irregular, lo que vamos a hacer es poner sujeto y el verbo en la segunda columna de la lista de verbos irregulares. Fin del tema. Se acabó ahí. Súper sencillo. Ahora, si el verbo es regular, es decir, no es irregular, lo que vamos a hacer es agregarle ed al final. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en las oraciones afirmativas. Ahora, en las oraciones interrogativas y negativas, igual que en presente simple, vamos a usar el auxiliar. El auxiliar de negación va a ser didn't y el auxiliar de pregunta va a ser did. Recordemos también que siempre que hacemos preguntas en inglés también tenemos que invertir el orden de las oraciones. Eso también, recuérdenlo. Y lo mismo, si usamos el auxiliar, es decir, en este caso did, el verbo luego tiene que ir en infinitivo. ¿Por qué? Porque no hace falta repetir también el pasado en el verbo principal cuando ya lo utilizamos en el auxiliar. Si te está gustando este video, no te olvides de suscribirte y darle like. Y además también, por favor, poneme en los comentarios que te está gustando este video, así yo sé que tengo que seguir subiendo videos de este estilo. Y también, no te olvides de seguirme en Instagram como arroba.comprender.idiomas. Y lo más importante, si quieres tomar clases de inglés o de español conmigo, puedes hacerlo. Entra a mi página web que vas a encontrar en la descripción y ahí vas a tener toda la información. Ahora sí, pasemos al presente continuo. El presente continuo es un tiempo que vamos a utilizar en inglés para indicar que una acción está en progreso al momento del habla. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a poner el verbo to be, es decir, am, is o are, según corresponda. Y luego vamos a poner el verbo principal seguido por ing. Por ejemplo, vamos a decir, I am speaking. You are listening. Luego también tenemos el pasado continuo. El pasado continuo es un tiempo verbal que se utiliza para indicar que una acción estaba en progreso en el pasado. En español sería algo así como Yo estaba cantando. Yo estaba soñando. Él estaba comiendo. Nosotros estábamos dialogando. Y la forma en la que se va a hacer es muy similar a la que usábamos para el presente continuo vamos a poner la forma to be, pero en pasado va a ser was aware y luego sí, el verbo principal seguido por ing. Por ejemplo, I was singing. You were listening. Y ahora vamos a ir con los tiempos perfectos. El presente perfecto en inglés se utiliza para hablar de una acción que acaba de suceder o bien para una acción que empezó en el pasado y tiene una consecuencia o tiene alguna relación con el presente. Lo que vamos a utilizar en estos casos es el verbo have, tener. Vamos a usarlo. I have, she has, he has, it has, we have, you have y they have. Y para una relación afirmativa vamos a poner sujeto, el have en su conjugación correcta y luego vamos a poner el pasado participio. Si habíamos estudiado esa lista de verbos irregulares, el pasado participio es la tercera columna. Si este verbo es regular, es decir, si no está en la lista de excepciones, lo que vamos a hacer es agregarle ed al final. Es decir, súper sencillo. Para negar le vamos a poner el not después del have, es decir, vamos a poner haven't or hasn't or have not or has not. Y luego lo mismo, el pasado participio, que recordemos que se formaba con la tercera columna de los verbos irregulares o bien agregándole ed. Y para pregunta vamos a hacer la inversión. Y ahora sí también tenemos el pasado perfecto, que es uno de los tiempos tal vez más complejos para entender porque hablan de una acción del pasado anterior a todo lo que estoy contando que sucedió en un primer pasado. Es decir, tenemos una línea de tiempo. Y supongamos que hoy es lunes y estamos hablando de lo que hicimos el fin de semana. Por ejemplo, estamos hablando de que el fin de semana fuimos a bailar, fuimos a hacer algo muy divertido, pero antes nos habíamos ido a comprar ropa. Por ejemplo, el miércoles pasado nos habíamos ido a comprar ropa. Entonces vamos a decir I had bought the clothes on Wednesday. Me había comprado la ropa el miércoles. Es para esos casos cuando se utiliza el pasado perfecto. Y el pasado perfecto se va a formar con el verbo have, pero en pasado, claro. Entonces va a ser had siempre. Para todas las personas va a ser had. Y luego también el pasado participio. Esos son todos los tiempos verbales en inglés. Todos los tiempos verbales como tal. Todos los tenses. Obvio que además también hay que aprender otras cosas, como por ejemplo, no sé, la voz pasiva, como por ejemplo el uso de los verbos modales y un montón de otras cosas más. Pero los tiempos verbales como tal son esos y son súper fáciles de entender y no son nada complicados. Recordemos también que estos tiempos verbales, que son los básicos, los estructurales, a veces también tienen como algún mix. Como por ejemplo, pasado perfecto continuo o presente perfecto continuo. Pero los bases son estos seis tiempos verbales que acabamos de ver y que son súper sencillos. Así que muchas gracias por haber mirado este video. Espero que lo hayas disfrutado muchísimo, que te haya servido. Si es así, recordá darle me gusta a este video. También suscríbete a mi canal y déjame algún comentario lindo más abajo. También recordá que si querés aprender inglés conmigo, en la descripción de este video vas a encontrar mi página web donde tenés toda la información necesaria. Ahora sí, me despido y nos vemos de vuelta muy pronto en el próximo video. ¡Chau, chau!